Andan diciendo que soy bien malo Balas, balas pa' los enemigos no jugamos Piden tregua y no perdonamos Ojo por ojo así celebramos Celebramos paisa muy menopadas No se puede contar el queso con ratones No, 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 no Estos güeyes salieron bien bocones Yo, 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 yo Quieren guerra Pero yo soy el que vengo y los mato Yo los mato, yo los mato, yo los mato No muy santo ni muy inocente Pero bien firme ese palo mi gente Matando el rap como un delincuente Un delincuente, un delincuente Si no lo vive para que miente Para que miente Tanto falso fanfarrón Se disfrazan de montón Tanto falso fanfarrón Se disfrazan de montón Quieren guerra y no están al nivel Oye cabrón que tú no lo puedes ver Andan diciendo que soy bien malo Balas, balas pa' los enemigos No jugamos Piden tregua y no perdonamos Ojo por ojo así celebramos Si celebramos, paisamos, menos paramos Quieres un bar como yo Pero nunca le salió No, no La envidia al culo le comió Por eso solo volteó Por eso inventa y tírale al cacho Fuiste de mi puta siempre en el gabacho Fuiste de mi puta siempre en el gabacho En el gabacho Paisa trap lo que vengo soltando Los envidiosos de que andan hablando Si a su lady me la ando clavando Ando clavando, ando clavando No me importa, yo ando brindando Fosse en la calle y no cierro jugando Les duele que yo ando en donde estoy Rodeado de haters y no me voy La calle me hizo y me enseñó Pa' conocer real y un sapo Andan diciendo que soy bien malo Balas, balas pa' los enemigos No jugamos Piden tregua y no perdonamos Ojo por ojo así celebramos Celebramos, paisamos, menos paramos No jugamos, paisamos, pasos, pasos, pasos